El renacimiento de la antigüedad El renacimiento de la antigüedad quiere decir, en sentido metafórico y en cierta medida también literal, el descubrimiento de la lección de los griegos y los romanos en el ámbito del pensamiento, las letras, las ciencias y el arte. Una nueva fiebre recorrió entonces Europa, la búsqueda de testimonios vivos de aquella antigüedad difunta, pero digna de ser revitalizada, de ser exaltada como modelo. A partir de Petrarca, los humanistas quisieron recuperar el dominio de las literaturas clásicas, mejorar su latín, tomando como ejemplo a Cicerón, leer a Aristóteles y Platón en griego, y no en las traducciones latinas medievales. Explorando las bibliotecas de los monasterios y robando a veces valiosos manuscritos para hacerle con ellos, los humanistas salvaron de la dispersión una parte pequeña, aunque significativa, de las literaturas antiguas. En 1429, por ejemplo, el humanista alemán Nicolás de Cusa descubrió el enorme tesoro de la Biblioteca Catedralicia de Colonia, haciendo partícipes de ello a los humanistas italianos. Entre otros, un manuscrito en la pantalla con doce nuevas comedias de Plauto llegó a Roma, donde se conserva todavía. Sin embargo, sabemos muy poco de las literaturas clásicas, no más del 5 o 10% de cuánto se conservaba en las bibliotecas de Alejandria y de Pérgamo. En lo referente a la historia del arte, las cosas están aún peor. Conocemos el canon de los grandes maestros, inspirados en el gusto y la erudición antiguos, ya que los griegos escribieron, a partir del siglo III a.C., tratados de historia del arte, todos ellos perdidos, pero utilizados y citados por Plinio el Viejo y otros autores. Así llegó hasta nosotros la fama de escultores como Policleto, Mirón o Lisipo, o de pintores como Polignoto, Parracio, Apeles o Protógenes. A pesar de ello, no se conserva ni un solo original de estos maestros. Pero no queda ni siquiera un 1 o 2% de todo el patrimonio figurativo de la Antigüedad, y menos aún de la pintura y mucho menos aún del dibujo. Las excavaciones realizadas por Carlos III en Herculano, Pompeya y Stabia, sacaron a la luz muchísimas pinturas parietales, pero no debemos olvidar que proceden de pequeñas ciudades de provincia. En la pantalla, la célebre Flora de Stabia es excavada en julio de 1759, un mes antes de que Carlos III dejase Nápoles para ocupar el trono de España. Antes de las excavaciones en las ciudades enterradas por las erupciones del Vesuvio, apenas se habían descubierto unos pocos restos de pintura antigua inmediatamente estudiados por los artistas. Desde finales del 480, las bóvedas de la Domus Aurea de Nerón en Roma empezaron a ser visitadas. Los artistas se deslizaban con cuerdas desde la superficie y estas salas subterráneas parecían grutas a sus ojos. De ahí la decoración conocida como grotescos. Vemos en la pantalla un detalle de la bóveda de la estancia de Aquiles en Esquiro, aún bien visible, y la acuarela sobre el pergamino de la bóveda dorada de esa misma Domus Aurea de Francisco de Holanda, conservada en el escorial, preciosa, para reconstruir una decoración hoy en parte perdida. Tuvo que haber otros descubrimientos ocasionales, pero no quedan testimonios directos de ellos. Filipino Lippi, por ejemplo, nos dejó dos dibujos preparatorios para un fresco de la Villa Medicia de Pollo Acaiano con la historia de la Ocoonte representada según una iconografía y composición muy cercanas a la de dos frescos descubiertos en Pompeya algunos siglos más tarde. Podríamos suponer que Lippi había visto quizás en Roma un fresco perdido posteriormente, similar a estos últimos. A pesar de estos y otros pocos casos, la pintura antigua y con mayor motivo el dibujo permanecieron alejados del horizonte visual de los artistas del Renacimiento. No obstante, el deseo de entender la naturaleza, los procedimientos y las prácticas del dibujo antiguo para poderlo imitar después, eran tan fuertes que se hicieron prodigiosos esfuerzos para devolverle la vida. Amén de los escasos testimonios de pinturas antiguas que aparecían de vez en cuando, tres fueron las fuentes principales de este redescubrimiento del dibujo antiguo que podríamos definir como la persecución de un modelo fantasma. La primera fue la escultura antigua que abundaba en Roma y en otros lugares. La teoría renacentista de las artes y del diseño legitimaba la petición principia según la cual las esculturas presuponen en la mente del artista antiguo una idea proyectual, un diseño. Por ello, dibujar cuidadosamente las esculturas antiguas, tema al que dedicaré mi tercera conferencia en febrero, fue una de las principales tareas de los artistas, incluido los más grandes. También Miguel Ángel realizó a veces estudios directos de las piezas antiguas, como en el folio de Chantilly que vemos en la pantalla a la izquierda. Otros dibujos, como el de Casa Bonarotti de la derecha, no tienen una fuente antigua, pues son vigorosas invenciones a la antica de un artista que se había adueñado íntimamente del espíritu del arte clásico. También Rafael estudió las esculturas antiguas muy de cerca, ya que exploró sistemáticamente las ruinas de Roma, a la izquierda, en la empresa concordada con el Papa León X de, cita, poner en dibujo Roma antigua, cuánto conocerse pueda por ello de lo que hoy día se ve, partiendo de una detallada medición de las ruinas. En un dibujo de Chetsworth, a la derecha, el caballo de uno de los diósculos del Quirinal, trazado a la sanguina con vigorosos sombreados, muestra pormenorizadas mediciones a pluma y a tinta. La fractura entre el cuello y el cuerpo del caballo y otros rompimientos del mármol también quedan cuidadosamente anotados con una precisa intención arqueológica que sólo pasaría a ser habitual un siglo después de su muerte. Otra fuente de la nueva vida del dibujo antiguo en el Renacimiento fueron las reflexiones sobre la perspectiva y la óptica. Como recordé mi primera conferencia, los tratados ópticos de Euclides y Ptolomeo circularon en versión latina, influyendo en Leonardo, entre otros. Un dibujo de Carlo Urbino en el Códex Huygens de Nueva York muestra, casi una tranche de vie, una escena de taller. Dispuestas en un pedestal hexagonal en el centro de una sala, vemos una vela y una pequeña estatua. Un hombre se apoya en ese pedestal. Podemos suponer que es el maestro del taller. A ambos lados, dos aprendices están sentados en sendos bancos. El de la izquierda, arrodillado, sostiene en la mano un estilo con el que traza sobre el muro el contorno de la sombra de la estatuilla. El de la derecha, sentado, sostiene un carboncillo en la mano y parece dudar o esperar las órdenes del maestro. ¿Trazará en el muro su propia sombra o la del maestro? En el Códex Huygens aparecen materiales procedentes del magisterio de Leonardo y en 1690 el manuscrito pasó a ser propiedad del gran matemático Christian Huygens que ese mismo año publicó su Traité de la Lumière. También el grabado de Agostino Veneciano a la derecha es buena prueba de la práctica de taller del ejercicio a la luz de una vela. En el dibujo del Códex Huygens resulta muy importante y poco observado el hecho de que los personajes especialmente el maestro en el centro estén vestidos a la antigua mientras que en el Academia de Bandinelli todos visten a la moda del 16. El dibujo Huygens se entendía pues como una escena de taller de la época clásica y el gesto de contornear la sombra sobre la pared recuerda sin duda las historias sobre la invención del dibujo justamente como en el cuadro de las sombras de Mathilde de Matías de Arteaga que había comentado en mi primera conferencia. Por último, la tercera fuente del redescubrimiento del dibujo antiguo en el Renacimiento junto a los estudios de óptica y los ejercicios de dibujo de las estatuas clásicas fueron los textos antiguos. En particular, la Naturalis Historia de Plinio el Viejo al que vemos aquí mientras entrega una cartela dedicatoria al emperador Tito en un manuscrito medieval que fue la primera copia completa de la Naturalis Historia que llegó a Florencia desde Lübeck y en un manuscrito florentino de 1472 que tiene la misma escena. Las fuentes latinas, en particular Plinio y Quintiliano, transmitían una extraordinaria admiración por las virtudes del dibujo antiguo y el alto ingenio de los grandes maestros griegos. Daban una idea del dibujo y el color de la línea y la sombra del claro oscuro, pero la daban con palabras en un latín que a menudo era de difícil interpretación. Con todo, ese latín tan arduo tenía que ocupar el lugar del dibujo ausente. Tenía que permitir imaginar sus cualidades y técnicas. Por ello, la Naturalis Historia fue leída y releída, traducida a la lengua vulgar y se trató de exprimirla hasta la última gota como si fuera un fruto exótico. Ya en el siglo XV, Petrarca, como veremos, dio comienzo a la tarea de entender el dibujo antiguo a partir de la combinación de los textos clave de Plinio y Quintiliano. En esta búsqueda, los pintores, casi siempre hay unos en latín, tenían que consultar por fuerza a los eruditos. Esta vía permitió también que la pintura pudiese reivindicar su lugar entre las artes liberales. Su carácter exquisitamente especulativo se hace evidente en una ilustración de Giulio Ponassone para Aquille, Bocchi, a la izquierda. Quien dibuja aquí es un filósofo, Sócrates. Según la tradición, él habría practicado la escultura en su juventud. Sócrates pinta con su pincel sobre un lienzo y con la izquierda muestra, o más bien ostenta, escuadra y compás como instrumentos del arte. Lo guía, hablándole al oído, una especie de ángel que la leyenda denomina Daimon, eudaimon, demonio feliz, demonio en el sentido socrático, naturalmente. Bajo un cielo cargado de nubes en el que asoman el sol, la luna y las estrellas creando un gran juego de sombras. La descripción métrica en latín da la clave de la imagen. Con la pintura se muestra el peso de las cosas graves, graves probablemente en el sentido de importantes, elevadas. Y esas que cuanto más escondidas están, más aún se desvelan. La pintura en suma es arte filosófico y por ello el dibujo puede competir con la palabra, según la máxima de Horacio, ut pictura poesis. No muy diferente es el mensaje de la ilustración de la última página de los diálogos de la pintura de Vicente Carducho, la copia de la Biblioteca del Prado es en la Exposición Biblioteca Artes aquí en el Museo, donde la inscripción latina se completa con cuatro versos en español. Potencia ad actum tanquam tabula rasa, de la potencia al acto a modo de una tabla rasa, y gracias a la potencia de la pintura, en la que tabla rasa tanto excede que ve todas las cosas en potencia. Sólo el pincel, con soberana ciencia, reducir la potencia al acto, puede. Una crona de Laurel enmarca un lienzo blanco en el que se apoya apenas, sostenido por una mano invisible, el pincel, que arroja su propia sombra. La sombra es la potencia, la línea que el pincel va a trazar es el acto. La pintura en suma es un arte liberal, como habían sostenido López de Vega y otros, en su memorial informatorio por los pintores 1629, motivado, es cierto, por una disputa de naturaleza fiscal, pero igualmente rico en argumentaciones extraídas, hay que recordarlo, de fuentes grecoromanas. Por consiguiente, debemos dirigirnos en primer lugar a las fuentes antiguas para entender hasta qué punto el modelo fantasma del dibujo antiguo ha influido en el dibujo del Renacimiento. Lo haré pronto con unos pasajes de Plinio y Quintiliano, pero antes desearía mostrarles con deliberado anacronismo algunos ejemplos de dibujo antiguo sobre papiro. Desconocidos para los artistas del Renacimiento, estos dibujos podrían servirnos para observar de cerca técnicas y modalidades del dibujo antiguo. El primer descubrimiento importante de papiros tuvo lugar en las excavaciones de Herculano. En la villa de los papiros se conservaban cientos de rollos carbonizados con textos literarios y filosóficos de gran importancia, pero ningún papiro con figuras. Y desde entonces se conoce, solo a finales del siglo XIX empezó a aparecer algún papiro con figuras y desde entonces se conocen más de mil diseminados en diferentes colecciones y a menudo inéditos. La colección más vasta es la de los papiros de Oxford, cuatrocientos, pero solo una decena de ellos han sido publicados. En esta rápida presentación desearía diferenciar los dibujos sobre papiro en varias grandes categorías. La primera que me limito a mencionar es la ilustración libraria. Vemos dos ejemplos en la pantalla. Un tratado astrológico del siglo II antes de Cristo a la izquierda y un texto literario del siglo II después de Cristo a la derecha, ambos ilustrados con pequeños dibujos a color. Aquí, como en el resto de los ejemplos conocidos de ilustración libraria, las ilustraciones están dimensionadas para que quepan en el espacio de una columna de texto. Lo mismo sucede con la ilustración botánica de un papiro de Londres. El cotejo con un códice en pergamino de Nápoles, posterior de casi dos siglos, es instructivo. Vemos claramente que la misma tipología de ilustraciones se transmite del rollo al códice cuando la nueva forma libraria idéntica a la que seguimos utilizando los libros resulta preponderante. Un tondo de Herculano a la izquierda muestra cómo se sujetaba el rollo con la mano abriéndolo por la columna de lectura y enrollándolo luego gradualmente. Es importante observar que la conservación de los papiros es del todo casual. Con poquísimas excepciones, estos proceden de Egipto, donde el clima seco favorecía su conservación. Los descubrimientos papirológicos surgen de una situación opuesta a la de los textos antiguos en las bibliotecas, como el Plauto de Colonia y el Plinio de Lübeck que hemos visto. En estos casos, el descubrimiento puede producirse porque los códices se fueron conservando en monasterios de generación en generación. Los papiros, por el contrario, son fruto de una selección a la inversa. No son los textos y documentos que los antiguos se esforzaron en conservar, sino los que desecharon y por ello se encuentran fundamentalmente en depósitos de basura, tirados por el suelo en casas abandonadas, reutilizados para papier-mâché o depositados en las tumbas. Tal es el motivo que las pocas reliquias del dibujo antiguo sean siempre fragmentos, a menudo en malas condiciones y de baja calidad. No obstante, nos vemos obligados a utilizarlos para tratar de entender algo acerca de los dibujos de los grandes maestros que no conoceremos jamás. Dejando a un lado las ilustraciones librarias, desearía centrarme ahora en otra categoría de dibujos antiguos sobre papiro, lo que podríamos llamar genéricamente dibujos de taller o de artista, como los dos que ya vimos en mi primera conferencia. Aunque fragmentarios, esto se distingue muy bien de las ilustraciones librarias por sus dimensiones, es decir, por ser demasiado grandes como para caber dentro de una columna de texto. Esta es la razón de que el folio de Múnich no pueda ser una ilustración libraria, a la izquierda en la pantalla, aunque siga de cerca un pasaje de la Ilíada, en el que dos enviados de Agamenón sacan de la tienda de Aquiles a su concubina, la esquiva Briseida. El dibujo fue trazado con tinta negra por una mano experta. El movimiento es muy suelto, acentuado por el ondulante plegado de los paños. Briseida vuelve la mirada hacia atrás, hacia Aquiles, que era a la izquierda en una actitud fuertemente patética. La misma composición aparece en otras obras, por ejemplo, en La vasija doria, una pieza de bronce del siglo V. Es posible que el dibujo pretendiese registrar una composición habitual en esa época para conservar su memoria o para representarla gráficamente a fin de reutilizarla a la primera ocasión. Se explicaría así el trazo ágil y nervioso típico de la punta con algunos detalles apenas marcados. El papiro con el dibujo de Amor y Psique tampoco puede ser por sus dimensiones una ilustración libraria. Hablé bastante de él en mi primera conferencia y por ello solo me limito a mencionarlo aquí. Junto al mismo en la pantalla he colocado otro dibujo fragmentario del Cairo donde se ve a un imponente atleta con estrígila y disco con restos de otra figura a la izquierda. También este dibujo es de unas dimensiones que nos permiten considerarlo un folio de taller. Entre los folios de taller podemos distinguir tres tipologías básicas de dibujos sobre papiro. Uno, dibujos de proyecto, esbozos, dibujos preliminares, dibujos para mostrar la comitente. Para ellos las fuentes antiguas utilizan el término de paradégmata. Dos, dibujos de repertorio que sirven para recordar esquemas y composiciones listas para ser usadas. Tercero, dibujos de aprendizaje y ejercicio realizados tanto en los talleres especializados como en las escuelas. Es difícil atribuir caso por caso un papiro a una u otra de las citadas categorías. Por ejemplo, el papiro de Florencia con amor y psique podría ser un dibujo de proyecto o de repertorio. No lo sabemos. En el papiro del Cairo, a la izquierda, con soldados dentro de un círculo, la figura situada en el margen izquierdo del fragmento levanta el brazo en señal de saludo. a un personaje que es perdido, probablemente un emperador. La ejecución del dibujo es sabiamente pictórica y se consiguió modificando el ángulo de escritura o apoyando el cálamo de manera que el trazo pudiese ser más o menos denso e intenso con función de claro oscuro. Afín a este último, es un fragmento florentino con un dibujo apenas esbozado de Cristo con los apóstoles en el lago Tiberiades. Por el dibujo simplemente perfilado y la elemental representación de las cadresas de los apóstoles situados detrás de Cristo durmiente, se trataría de un veloz apunte de autor, hecho para conservarlo en la memoria o para anotar una primera idea compositiva. No obstante, destacan por su inventiva y frescura el contraste entre la figura de Jesús con nimbo cruciforme absorto en su vigilante sopor con el codo derecho apoyado en el borde de la barca. Sí, la barca. Y los apóstoles expresivamente presentados con diferentes grados de miedo ante la imprevista tormenta. Uno de ellos, levantando la diestra con tres dedos extendidos en el gesto del eloquio, pronuncia las palabras del Evangelio, debemos imaginar, Señor, sálvanos, que perecemos. Un instante después, el maestro se despierta y ordena a los vientos y a las aguas que se aquietan, echando en cara a los discípulos su poca fe. Un carácter muy distinto tiene un pequeño folio de viena en el que se acumulan seis dibujos a tinta negra, cuatro en el recto y dos en el verso. El más grande es el desafortunado desnudo femenino que ocupa el centro del recto, sin duda obra de una mano inexperta. Aún más someras, si es que eso es posible, son las dos cabezas a la izquierda y en la parte superior del folio trazadas con mano casi infantil, igual que los dibujos del verso. Pero sorprende por la seguridad de su trazo la cabeza de sileno, acaso máscara teatral, en el margen derecho del folio. La alta frente semicalva, la nariz adunca, la boca semiabierta, la barba corta, los ojos hundidos están trazados con unos pocos y enérgicos trazos de pluma. Se diría que este es un folio de ejercicio donde una mano más experta trazó el sileno y uno o varios aprendices se ejercitaron con otras figuras sin relación entre ellas. Les muestro ahora un dibujo excepcional publicado hace dos años. Es el único dibujo arquitectónico conocido del mundo greco-romano en Oxford. Si lo observamos atentamente vemos que entre las dos columnas y el friso arquitrabe que las remata no hay conexión estructural alguna. Se trata según Helen Whitehouse que lo ha publicado de un dibujo de ejercicio Student Drawing probablemente del siglo II después de Cristo. Una categoría aparte la constituyen los dibujos de taller para tejedores como un folio del Victoria and Albert Museum que publiqué hace treinta años. Se conocen más de cien de este tipo de dibujos bien estudiados por Anne-Marie Stauffer en un libro de 2008. Vemos aquí un tondo con la figura de Orfeo que sostiene la lira acompañado de una figura apenas esbozada en actitud de coronar al dios y también de un felino en derredor peces y aves y en los cuatro ángulos otras tantas cabezas probablemente las estaciones. A la izquierda se ve una cinta decorada con un puto hojas y animales. Algunos elementos decorativos aparecen esbozados e interrumpidos sugiriendo casi la posibilidad de repetirlos y ampliarlos ad libitum. Este tipo de dibujo esbozado y somero para sugerencia y memoria es frecuente en los modelos para tejedores. En los talleres tenían que conservarse dibujos como estos que se usaban repetidamente como muestran las numerosas huellas de reparación de los daños provocados por el uso. Varias telas como la del siglo VI actualmente en Princeton a la derecha muestran una composición muy semejante. La técnica del tejido requería que el tejedor sentado ante el telar utilizase un cartón que disponía sobre la urdimbre a medida que iba componiendo los hilos de la trama. Los talleres de tejedores respecto a los de los pintores tenían una organización industrial más marcada quizás a causa del carácter serial de la elaboración y del uso de máquinas como los telares. Por ello proceden de ellos numerosos dibujos y también contratos de aprendizaje en griego en griego didaskalikai. Les muestro en la pantalla junto a una penélope ante el telar de un vaso ático otros ejemplos de estos característicos cartones de taller. Concluyo esta sección con el caso más complejo el papiro de Artemidoro. Es un amplio fragmento del óleo publicado en 2008 de casi 250 centímetros de longitud y 32 centímetros de altura. A pesar de una voz aislada en contra no hay razón para dudar de su autenticidad. Los análisis físico-químicos combinados con los paleográficos lo fechan con toda seguridad a comienzos del siglo I después de Cristo. Solo puedo hacer mención aquí de los complejos problemas que plantea él mismo. Como todos los rollos antiguos en origen iba escrito por un solo lado el recto que vemos discurrir ahora en la pantalla. Se conservan en todo o en parte cinco columnas de texto que podemos identificar como fragmentos de la geografía de Artemidoro de Éfeso cuya redacción se remonta a unos 100 años atrás. El texto conservado se divide en dos partes. Tres columnas constituyen una reflexión sobre la naturaleza de la geografía mientras que las otras dos contienen el principio de una descripción de la península ibérica. Entre ambas partes aparece dibujado un mapa. No está claro todavía de qué parte del mundo. Al comienzo y al final hay dos largos espacios en blanco. El mayor estaba destinado probablemente a un segundo mapa. Eso es el mayor. Como el copiado a mano del texto geográfico quedó interrumpido y tampoco el mapa está acabado los espacios en blanco fueron reutilizados posteriormente para dibujar en ellos cabezas humanas manos y pies 25 en total. El lado opuesto del rollo el verso también fue reutilizado para dibujar en él unos 40 animales reales o fantásticos aislados o en grupos de dos o tres todos acompañados de la indicación de su nombre. Este rollo de papiro es un unicum precisamente porque el texto va acompañado de tres aparados gráficos el mapa los dibujos del verso que vemos en la pantalla y los del recto. Por ello se ha desatado un animado debate de especialistas en lo que hoy no me puedo detener sobre el mismo. Uno de los puntos más problemáticos es la secuencia de las diferentes partes que componen el papiro. La explicación más plausible es una secuencia de tres fases. En la primera fase el destino del rollo era contener el texto de Artemidoro enriquecido con mapas de los que solo llegó a dibujarse uno que es inacabado. No sabemos si era una edición real o un simple ejercicio de copista. En la segunda fase se reutilizó el verso para dibujar en él una secuencia de animales. En la tercera fase se reutilizaron también las partes del recto que habían quedado en blanco que fueron cubiertas de dibujos de figuras humanas. No hablaré aquí del mapa sino de las dos series de dibujos. Los animales del verso parecen componer una especie de repertorio de taller que sería en tal caso el único de la antigüedad clásica que conocemos. En el siglo pasado se desató una encendida polémica sobre la hipótesis de que los artistas antiguos usasen calle de model. Hay muchos motivos para creerlo así entre ellos el documentado uso de modelos en los talleres de tejedores de los que ya hemos hablado. Muchos de los animales del papiro aparecen también en otros lugares. Cito aquí un caso particularmente interesante la lucha entre dos animales fantásticos unos de los cuales es una especie de hipopótamo con hocico de crocodilo y afilados dientes que la inscripción denomina xifías palabra utilizada habitualmente para designar el pez espada. Vemos el mismo animal solo una volta en el arte antiguo en el famoso mosaico de Palestrina obra de maestros alejandrinos pero aquí la inscripción resultó dañada a causa de las múltiples peripecias sufridas por el mosaico. Irene Pajón Leira ha demostrado que la mejor restitución del texto original es xifías justamente como en el papiro. Las técnicas ambiciones y límites de nuestros dibujos se pueden observar mejor en el grupo más amplio y complejo. Vemos aquí un grifo grips que alza el vuelo llevando entre las garras un pequeño leopardo. En vano los persigue la madre del cachorro diseñada como pordalis y rodeada de elementos de compendiosa ambientación paisajística. El suelo se representa por medio de líneas de hierba entre las que destaca una piedra redondeada. Líneas horas sutiles horas más densas trazadas con tinta negra forman la base de matojos y brotes de hierba repasados con tinta diluida que se condensa para formar una mancha. El leopardo corriente con la cabeza que mira hacia arriba tiene el cuerpo cubierto de manchas trazadas con la punta del cálamo y repasadas con tinta diluida. La larga cola que se agita tiene la función expresiva de reproducir el rápido movimiento de la carrera. El grifo despliega dos alas poderosas cuyo plumaje está dibujado a tinta gris con amplios trazos de cálamo de punta ancha. Por su parte el contorno se repasa con líneas a tinta negra trazadas con cálamo de punta fina. Los dibujos de figura del recto de los que vemos aquí algún ejemplo pertenecen al menos a dos manos diferentes y parecen ser dibujos de ejercicio. Ninguno de estos presenta una figura completa. Se trata sólo de cabezas, manos y pies que no pueden interpretarse como dibujos del natural. Las partes del cuerpo representadas se muestran a menudo como objetos de bulto retondo, pero cada una independiente de la otra. Lo muestra en las cabezas el corte neto del cuello del busto en los pies o manos la sección oval por encima de los maléolos o a la altura de la muñeca evidenciadas con trazos de sombreado. Estos dibujos tenían que reproducir como ejercicio otros tantos segmentos de cuerpos humanos masculinos o femeninos probablemente vaciados de yeso de esculturas de bronce o de mármol que eran frecuentes en los talleres de los escultores antiguos. En los dibujos de las articulaciones prevalece el ejercicio de la representación en plano del volumen mediante la sombra arrojada, el esfumado y el claro oscuro. En las cabezas la finalidad principal es la representación eficaz del rostro y de su expresividad fisiognómica. La utilización de diferentes artificios perspécticos y espaciales suele ser en las cabezas más rica y cuidada. En la cabeza R1, por ejemplo, las profundas arrugas de la frente, el seño fruncido y la espesa barba son asimismo otras tantas características del retrato filosófico según la tradición antigua. El volumen en particular en los rizos de la barba se plasma mediante trazos finos y pinceladas más anchas con tinta pura unas veces y otras diluida. El análisis detallado de los dibujos del papiro muestra todo un abanico de recursos técnicos, gestualidades artesanales, artificios en el uso del sombreado que se corresponde muy bien con el cuadro que podemos reconstruir para el dibujo antiguo y que reaparecerá tal cual en el dibujo renacentista, sombreado con trazo oblicuo en zigzag o cruzado, sombreado a lo largo del contorno o en forma de mancha, línea funcional y empleo del escorzo. Para concluir, el papiro de Artemidoro constituye hasta hoy el corpus más numeroso de dibujos antiguos que conocemos y por ello ha relanzado los estudios sobre el dibujo antiguo. Tras la edición de este papiro ha aparecido el libro de Stauffer sobre los modelos para tejedores antes citado y también un trabajo sobre los papiros con figuras de Berlín y Viena y se espera la publicación de la edición completa de los papiros con figuras de Oxirrinco en Oxford. Es hora de regresar a las fuentes antiguas sobre el dibujo, aún muy poco exploradas desde el punto de vista que estoy tratando de argumentar. Petrarca fue quizás el primero que intentó creativamente la lectura combinada de los textos antiguos, especialmente Plinio y Quintiliano, para entender la obra de los antiguos maestros. Petrarca siempre sintió mucho interés por las artes figurativas. Poseía una Madonna de Giotto y encargó a Simone Martini un retrato de Laura y la espléndida miniatura a toda página del Virgilio Ambrosiano, aquí a la izquierda. En 1350 compró en manto a un manuscrito de Plinio y en un margen del mismo trazó de su puño un dibujo simbólico de Roma, a la derecha, acompañado de una frase en latín, no hubo jamás nada tan admirable en todo el mundo. Ese mismo año, Petrarca consiguió un manuscrito incompleto de Quintiliano. En el Tratado de Remedio y su Triusque Fortuna, Petrarca añadió un capítulo de Tabulis Pictis y uno de Statuis, bebiendo en Plinio y Quintiliano y estudiando los puntos en común entre ellos. Por poner un ejemplo, al margen de su ejemplar de Quintiliano, anotó Petrarca de su puño y letra una cita sobre los orígenes lineales de la pintura según Plinio y en sus notas marginales escribe que del dibujo lineal nace tanto la pintura como la escultura, poniendo de tal vez la base de la teoría basariana de las artes del diseño. De Plinio se puede deducir un recorrido evolutivo del dibujo a la pintura que podemos resumir así. En origen, como hemos visto, umbra hominis linea circunducta, como en ese cuadro. Sigue una fase en la que el dibujo es una figura sobre una pared trazada a pura línea de contorno. La ejemplifico aquí con algunas figuras ciertamente de mano griega dibujadas en el pedestal de una estatua de Dario en Persépolis hacia 490-80 antes de Cristo. Luego vienen los monocrómata dibujados a un solo color generalmente rojo sobre un fondo blanco ex-albo. Podemos hacernos una idea de los mismos por la cerámica ática de fondo blanco como en la quílix que les muestro aquí. La fase sucesiva contempla un uso acentuado del sombreado en función del modelado de las figuras. Plinio dice sin color alguno pero con gran uso de líneas en el interior de las figuras. La pintura sobre mármol de Herculano con Centauros podría dar una idea si bien en origen debía tener algún añadido de color. También aquí el rojo es el color preferido sobre fondo blanco. Esta evolución continúa en Plinio en fases sucesivas pasando del dibujo a la pintura polícroma pero no hablaré de ello en esta ocasión. Es importante recordar que ninguno de los ejemplos que voy mostrándoles era visible en el Renacimiento. Los lectores de Plinio tenían que imaginarse por su texto como podía haber sido la práctica antigua del dibujo. tenían que figurársela en la mente antes de poder inspirarse en ella. De las fuentes antiguas obtenían en cualquier caso el sentido de una evolución histórica dominada por una continua búsqueda de la perfección, por una idea del progreso que informó de hecho los escritos griegos de historia del arte todos perdidos para nosotros que Plinio y Quintiliano habían leído y de los que sus textos conservan un reflejo pálido pero fiel. El sentido de la distancia histórica del arte del pasado también tuvo su influencia en el arte romano. Se ve perfectamente en esta pared de la villa de la Farnesina de Roma donde una arquitectura pintada enmarca pequeñas estatuas y cuadros. En el centro Dionisos niño entre las ninfas de Nisa al estilo del helenismo tardío a ambos lados dos pequeños cuadros casi monócromos sobre fondo blanco enmarcados y sostenidos por sirenas en un estilo deliberadamente arcaico como si fueran los cuadros de una colección. Representan a una arpista y a una citarista situadas frente a otra mujer casi dos escenas de ginejeo representadas a la manera del arte arcaico. Podemos comentar esta pared con un pasaje de Dionisio de Alicarnasso siglo I antes de Cristo que compara el desarrollo de la retórica con el de la pintura. Cita las pinturas antiguas son sencillas en sus colores no mezclados con arte sutil pero precisas en el dibujo y de ahí les viene su gracia. Las más recientes son inferiores en cuanto al dibujo pero más elaboradas por el color y el claroscuro. el sentido de una narración histórica del progreso del arte se explica muy bien en un pasaje de Quintiliano el gran rétor de Calahorra. Él compara el desarrollo histórico de tres artes la oratoria la escultura y la pintura. El pasaje que ahora leeremos refleja en parte los escritos griegos de historia del arte perdidos es decir una concepción del progreso del arte mediante invenciones e innovaciones que se había ido formando a partir del siglo III antes de Cristo. Esta nación debía ser tan difundida que Quintiliano la utiliza igual que Dionisio de Alicarnaso y también Cicerón al objeto de explicar más claramente a sus lectores la idea del desarrollo histórico en los géneros y las prácticas de la oratoria. También para Quintiliano como para Plinio dibujo y pintura nacen de la línea de contorno en derredor de una sombra. Siguen los pintores arcaicos dignos de ser recordados solo por su antigüedad y luego otros como Polignodo aún muy apreciados a pesar de su simplex color color simple. Pero la etapa principal la representan en Quintiliano dos pintores casi contemporáneos Ceuxis y Parrasio ambos escribe Quintiliano cita marcaron un notable progreso en la pintura. Se describe inmediatamente tal progreso según el usual modelo griego del protos euretes inventor primero. Cada uno de los dos pintores es inventor de específicos y contrapuestos artificios de la técnica pictórica. Por ello cita Ceuxis introdujo en primer lugar en la técnica pictórica la relación entre luces y sombras concentrándose en la plasticidad de los miembros corporales pues estaba convencido de que ello daba a sus figuras una presencia más majestuosa. Un vigoroso colorista pues que no obstante dice Plinio pinksit et monocromata es decir usando un solo color sobre fondo blanco como en el pequeño cuadro de Herculano firmado por un cierto Alexandros de Acenas que representa a las hijas de Niobe mientras juegan tranquilamente justo antes de que Apolo y Artemisa las maten despiadadamente. En realidad el dibujo que vemos trazado con ocre fue completado más tarde con varios colores hoy casi invisibles. Por el contrario prosigue Quintiliano Parrasio cita concibió una mayor sutileza de las líneas del dibujo. Él siempre supo trazar las líneas de contorno con tanta habilidad que mereció el nombre del legislador del dibujo tanto que los demás pintores siguen aún casi como una obligación el modelo de sus imágenes de dioses y de héroes tal y como él las legó a la tradición. Fin de la cita. El certamen entre Ceuxis y Parrasio es un topos fundamental de la historia de la pintura antigua. Como suele suceder en la tradición literaria greco-romana esta rivalidad quedó reflejada en una anécdota que tenía funciones compendiadoras y mnemotécnicas. Lo vemos en la pantalla de un dibujo y en un grabado de los Sandracht. Nos lo cuenta Plinio. Esa anécdota. Este Parrasio dicen que vino a competencia con Ceuxis y como Ceuxis trajese uvas pintadas tan al natural y con tan buen suceso que puestas en público en la escena volaron las aves a picar en ellas. Volaron las aves a picar en ellas. Parrasio trajo un velo pintado el cual parecía tan verdadero que Ceuxis hinchado con el juicio de las aves comenzó a pedir que levantase el velo y que mostrase la pintura que ocultaba. Y entendido su error Ceuxis le concedió la victoria con hidalguía y noble vergüenza porque él había engañado a las aves pero Parrasio le había engañado a él siendo artífice. En el grabado de Sandracht observamos que el niño situado en el centro de la escena proyecta su sombra sobre un lienzo en blanco. Clara alusiona los orígenes del dibujo en la línea de contorno. El certamen no fue sólo una competición entre Ceux y Parrasio sino también entre el color y el dibujo. Las uvas de Ceuxis pintadas con todos los artificios del claroscuro colorista deben ser delante del velo de Parrasio que debemos imaginar monócromo. La anécdota afirma pues la supremación del dibujo sobre el color y lo vemos aún mejor en la semblanza de Parrasio que Plinio da inmediatamente después. Leamos este pasaje de Plinio mientras vemos en la pantalla a título meramente evocativo algunos vasos de pintores más o menos contemporáneos de Parrasio. Cita de Plinio. Él, Parrasio de Éfeso, fue el primero que dio simetría y proporción a la pintura y gracia y don aire a los detalles de los rostros sutileza y compostura a los cabellos hermosura a la boca y fue él que confesándolo así todos los artífices se aventajó en las líneas últimas de las figuras en líneas extremis es decir en el dibujo de las líneas de contorno esta es en la pintura la suma sutileza suma subtilitas porque pintar los cuerpos y los medios de las cosas es ciertamente una grande obra pero en esta han alcanzado muchos la fama más hacer los extremos de los cuerpos las líneas de contorno y cerrar el modo de la pintura de suerte que revelada parezca acabarse allí es cosa que raras veces se halla en los que usan el arte porque la misma extremidad se tiene que acabar así y acabar de tal suerte que promete otras cosas detrás de sí y que muestre también lo que oculta y cubre es decir con el uso de escorzos esta gloria le concedieron Antígono y Cenócrates los cuales escribieron de la pintura y eso no solo confesándolo sino publicándolo otras muchas muestras se hallan en tablas de dibujos y en pergaminos suyos de perlasio grafidis vestigia intabulis ac membranis de los cuales dicen que ahora se aprovechan los artífices entre todos los pasajes de las fuentes antiguas que hablan de dibujo en la antigüedad este fue el más importante y leído en el renacimiento su autoridad provenía de Plinio pero para nosotros son aún más importantes sus fuentes Cenócratas de Atenas el padre de la historia del arte según Schweitzer y Antígono dos autores que escribieron de pintura y de escultura en el siglo III antes de Cristo lo menos importante en este pasaje es la mención de los dibujos de Parrasio sobre pergamino o tabla que los artistas conservaban de generación en generación grafidis vestigia rarísimo testimonio de una práctica que sería usual sólo desde finales del siglo XV en adelante el pasaje de Plinio completado con otras fuentes nos proporciona el contexto del juicio de Quintiliano si Parrasio fue llamado legislador del dibujo como hace Quintiliano lo fue por dos razones convergentes porque sus invenciones pasaron de generación en generación por medio de sus grafidis vestigia pero también porque su técnica de dibujo supo desafiar a la escultura gracias a trazos y escorzos fuertemente expresivos y al inteligente uso de los sombreados un gran arqueólogo italiano Ranuccio Bianchi Bandinelli dedicó mucha atención al inasible dibujo de Parrasio tratando de encontrar sus reflejos y afinidades en la pintura vascular ática en particular en los vasos del pintor del cañaveral de los que vemos ahora un ejemplo la línea de Parrasio argumenta Bianchi Bandinelli fue una línea funcional que oscilaba cito entre la afirmación de una nueva concepción del dibujo no ya como límite de planos sino como interpretación de volúmenes y una próxima concepción del mismo en un sentido preferentemente cromático y lumínico en suma la de Parrasio fue una línea funcional en sentido propio hasta el punto que circunscribiendo un cuerpo no determina solo sus superficies compactas sino que crea relaciones de volúmenes como quedan muy pocos restos de la pintura griega de esa época debemos buscar en la cerámica algún eco de la misma con las investigaciones sobre la línea funcional que el gran nombre de Parrasio representa pero no extingue se entrecruzan otras delicadas experimentaciones sobre el dibujo en particular escribe Bianchi Bandinelli la tendencia a querer obtener el modelado mediante sombras con trazos de líneas cortas y paralelas o bien con líneas que siguen la progresión de la forma lo vemos muy bien en un gran lejitos de fondo blanco procedente de lática 75 centímetros de altura donde aparece un joven difunto sentado tristemente sobre su tumba el rostro de tres cuartos está conseguido con una combinación de veloces pinceladas los cabellos y minuciosas líneas de contorno la mano enriquecidas con un sombreado al trazo hombros y cuello el sombreado es bien visible a la luz de los rayos ultravioletas más o menos como el dibujo de Durero en la reflectografía de las tablas de Adam y Eva en el Prado los antiguos solían hablar de dos diferentes modalidades del dibujo la línea que prepara circunda o integra el color o bien la línea en sí misma completa y autónoma el dibujo trazado que como tal rivaliza con el color prueba con otros medios para conseguir los mismos efectos de profundidad de campo y siempre sin recurrir al claroscuro colorista sino con la fuerza intrínseca de la línea funcional y con un sabio juego de sombras pondré un ejemplo de la primera modalidad con una pintura de Pompeya de fuerte impacto lumínico donde no obstante las figuras quedan definidas en el espacio mediante una marcada línea de contorno y de la segunda con un lequitos del pintor de Aquiles en el que la línea funcional es protagonista desde el intenso perfil del rostro hasta la armónica caída de los paños plegados el estilo del dibujante llamado grafis puedo designar por metonimia el dibujo autónomo Vitruvio habla de la grafidis sciencia del arquitecto su habilidad en el dibujo mientras que Plinio recuerda los grafidis vestigia de Parracio el dibujo trazado puede denominarse con un lenguaje en uso también para el dibujo geométrico linearis pictura en los dos ejemplos que vemos ahora en la pantalla observamos cuán importante es el espesor de la línea de dibujo que las fuentes griegas designan con dos términos diferentes gramme para las líneas finas schia sombra para las más densas no hablaré aquí de las cuestiones muy complejas que plantea el término schiagrafía literalmente pintura con las sombras utilizado ya por Platón y Aristóteles esta importancia crucial de la línea de contorno explica otra célebre anécdota que también relata Plinio la competición entre dos pintores del siglo IV y Apeles Apeles se presentó sin avisar en el taller de protógenes en Rodas y preguntó por el maestro que había salido a la vieja que le preguntó su nombre para informar a protógenes de la visita respondió Apeles trazando con el cincel sobre un lienzo blanco dispuesto ya sobre un caballete una línea de grandísima sutileza lineam summe tenuitatis protógenes dijo lo entenderá y en efecto así sucedió pero protógenes aceptó el desafío trazando sobre la línea de Apeles a otro color una línea aún más sutil regresó de nuevo Apeles y tiró una línea aún más sutil con un tercer color sobre las otras dos protógenes admitió la derrota se reunió con Apeles en el puerto y ambos decidieron conservar el lienzo que testimoniaba su enfrentamiento tiempo después dicho lienzo formó parte de las colecciones imperiales en el palatino en la pantalla a la derecha la competición entre los dos pintores según la reconstrucción gráfica de 4.5 esta no es sólo una competición de gratuito virtuosismo sino que implica un discurso sobre el dibujo y sus posibilidades cuanto más fina es la línea mejor puede plegarse sobre sí misma competir con el color para expresar mediante el escorzo la plasticidad de las figuras y la profundidad de campo en el grabado de Nicoleto de Módena a la izquierda una peles noblemente envuelto en un manto medita mirando una tabula con dibujos geométricos apoyada en dos columnas rotas símbolo de la antigüedad extinta a su lado la escuadra y el cartabón la colonna de Laurello identifica como poeta como afirma incluso la inscripción en un latín bastante imperfecto a peles poeta tacentes se entiende tacens clara alusión al dictum de Simónides referido por Plutarco la pintura es poesía muda la poesía es pintura que habla el papel central del dibujo también se afirmaba en otros textos antiguos destaca entre ellos la poética de Aristóteles donde se afirma que un dibujo en blanco y negro puede ser más agradable que una tela polícroma por ello el dibujo preparatorio de los pintores era particularmente apreciado Plinio cuenta que una Venus de Apeles inacabada la muerte del pintor fue dejada en aquel estado porque nadie habría sido capaz de acabarla ad prescripta lineamenta según el dibujo preparatorio lo mismo se contaba de obras de otros pintores como Nicómaco y Timómaco las cuales dice Plinio gustaban más que se hubiesen quedado acabadas justamente porque en ellas se adivinaban aún las líneas del dibujo preparatorio y los pensamientos mismos del artista lineamenta reliqua ipseque cogitaciones artificum a partir del siglo XV se leyeron con avidez pasajes como los comentados y la línea de Parrasio se convirtió en un modelo fantasma una meta inalcanzable un desafío perenne leamos un pasaje del tratado de la pintura hacia 1435 de León Batista Alberti la pintura se compone de circunscripción composición y recepción de luces será circunscripción lo que describe el circundar el borde de la pintura el contorno en ella dicen que Parrasio ese pintor que en Xenofonte habla con Sócrates fue muy experto y que mucho hubo estas líneas examinado está traduciendo de quintiliano líneas subtilísimas examinadas yo digo que en esta circunscripción mucho debe observarse que ella esté hecha de líneas sutilísimas tales que casi no puedan ser vistas aún otra traducción de quintiliano en las que solía apeles el pintor ejercitarse y competir con protógenes también digo que la circunscripción no es sino el dibujo del contorno que si se hace con líneas demasiado gruesas no parecerá ser margen de superficie sino hendidura yo desearía que circunscribiendo no se buscase más que la exactitud del contorno la expresión opus tenue opus oc tenue en la placa de la cámara de los esposos de André Manteña y Mantua se relaciona con otros textos que celebran la tenuitas como la virtud clásica de ese pintor refiriéndose quizás a la sutileza de su línea de dibujo a la derecha un dibujo de un relieve del arco de Constantino el juego entre reflexiones teóricas y prácticas del dibujo se compriende mejor en Leonardo en sus escritos el artista insiste en la necesidad de representar el volumen de los cuerpos solamente con simples líneas cita principio de la ciencia de la pintura es el punto síguenle la línea la superficie y el cuerpo que de tal superficie se viste y para conseguir el modelado es necesaria la sombra del cuerpo porque por ella se fingen los cuerpos citando la historia que también conocemos Leonardo repite que la primera pintura fue solo de una línea la cual circundaba la sombra del hombre hecha por el sol sobre un muro pero ahora la línea estaba destinada a otras tareas como en los dos dibujos que vemos en la pantalla otra cita de Leonardo la línea que distingue la figura de los cuerpos y sus partes requiere movimiento apropiado al incidente mental de la cosa viva que se mueve y a un Leonardo divídese la pintura en dos partes principales es decir los lineamentos que determinan la figura de los cuerpos pintados los cuales lineamentos se denominan dibujos la segunda parte se denomina sombra y en la pintura lineal dice Leonardo deben ser considerados con suma diligencia los términos es decir los contornos de cualquier cuerpo y su modo de serpentear el folio de Hamburgo con estudios de figuras y el de Windsor con un caballo en corveta ilustran la estrechísima relación entre las líneas de contorno y los sombreados y también una concepción experimental de la línea funcional de contorno que por así decir encarna la competición con el modelo ausente de Parrasio el pintor debe por consiguiente cuidar las líneas de contorno última cita de Leonardo los lineamentos hacia que parte se vuelven y en las líneas que parte de ellas se tuerce en uno u otro sentido y donde es más o donde menos evidente e igual de ancha o de fina sumo desafío del arte e incluso manifiesto de la prioridad del dibujo fue para los artistas del primer cinquecento la línea serpentinata línea serpenteada es decir la que ondula en el espacio como una serpiente hablando de los dibujos de Miguel Ángel Vasari alaba cita la calidad de las figuras la perfección de los escorzos la soberbia y la redundidad de los contornos llenos de gracia y esbeltez y curvados con la cabal proporción que se advierte en los hermosos desnudos por mostrar los extremos los contornos y la perfección del arte los hizo de todas las edades diferentes de aspecto y expresión tanto en el rostro como en los lineamentos mención evidente del pasaje de Plinio sobre Perracio por ejemplo por mostrar los extremos en Plinio a propósito de Perracio in lineas extremis en su tratato de la pintura 1584 Gianpaolo Lomazzo cuenta que Miguel Ángel dio una vez a Marco de Siena pintor y discípulo suyo el consejo de que hiciese la figura piramidal serpenteada y multiplicada por uno dos y tres y en este precepto pareceme que consiste dice Lomazzo todo el secreto de la pintura puedo que la mayor gracia y don aire que puede tener una figura es que se vea que se mueve lo cual llaman los pintores la furia de la figura la línea serpenteada se insuma a la línea de Perracio esa línea que dice Plinio debe girar sobre sí misma pero que allí donde se interrumpe permite adivinar tras ella por así decirlo algo más es decir debe saber mostrar aquello que oculta dice Plinio en el maravilloso y célebre dibujo de Windsor Miguel Ángel ofrece un elevado ejemplo de esta furia de las figuras sin embargo la idea de partida de la composición de los arqueros deriva de un estuco de la vuelta de la bóveda dorada de la Domus Aurea bien visible en el dibujo de Francisco de Holanda en el escorial porque esa es la paradoja el dibujo de los grandes maestros del renacimiento que cambió el curso del arte europeo tuvo una enorme originalidad y fuerza creativa como se ve en Michelangre pero siempre se desarrolló por así decirlo bajo la mirada vigilante de los antiguos de un mutilado estuco en una gruta visitada a la luz de una antorcha de tortuosos y arduos pasajes de piño y quintiliano provenía por ellos un poderoso desafío un estímulo para crear lo nuevo recreando lo antiguo muchas gracias por su atención aplausos aplausos aplausos